Este 16 de enero, el régimen Ortega Murillo, a través del poder judicial que controla, declaró culpable a Óscar Benavides, párroco de Mulucucú en la región autónoma Atlántica Norte. Se trata del primer sacerdote condenado por los delitos fabricados de conspiración y noticias falsas. Mi colega Elmer Rivas habló con los abogados Yader Morazán y Marta Patricia Molina y nos presenta detalles del cuestionado juicio plagado de arbitrariedades, como ha sucedido en los demás juicios de carácter político contra otros líderes católicos y el resto de presos políticos enjuiciados y condenados por la dictadura. El sacerdote Óscar Benavides se convirtió en el primer religioso condenado por los mismos delitos con los que la dictadura ha condenado a decenas de opositores, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos. Este juicio político es señalado como arbitrario y que viola todas las disposiciones al debido proceso. La información que se maneja es de forma muy escueta, es decir, los familiares y abogados no han querido brindar declaraciones ni referirse a este caso precisamente por el mismo temor que se ha infundido en contra de la oposición recientemente, donde se ha capturado incluso hasta familiares de aquellas personas que han venido denunciando al régimen. Sin embargo, lo que se maneja es que el día de ayer fue condenado por dos delitos, el delito de menoscabo a la integridad nacional en su fase de conspiración y el delito de divulgación de noticias falsas. Es el primer sacerdote en el que ha sido acusado, donde el Estado es juez y parte, es decir, el Estado es el que investiga, acusa, procesa, condena y a la vez el Estado figura como víctima. Según el medio local Mosaico CSI, la Fiscalía llevó a pobladores de Mulucucú entre testigos de cargo, entre quienes había uno de ellos que ni siquiera conocía al padre Benavides. Todo esto que ellos están haciendo es de una manera ir en contra de lo que establecen las leyes penales. Están también llevando a testigos falsos y el mismo Código Penal establece y estipula que hay penas también para los testigos falsos o para aquellos peritos que dan información que vaya a perjudicar, en este caso, al acusado. El padre Benavides fue interceptado y capturado en la calle sin una orden judicial, después que regresaba de celebrar una misa la tarde del domingo 14 de agosto en Mulucucú. Según los feligreses, el sacerdote era crítico de las violaciones a los derechos humanos. En este caso, al existir una relación estricta en la acusación, en los hechos señalados en contra del padre Oscar Benavides con respecto a otras personas que están siendo procesadas, técnicamente hablando, es un desacierto en que hayan acusado de manera separada o de forma independiente cada uno de estos casos, ya que se pierde lo que llamamos en el derecho a la continencia de la causa, es decir, donde se va a reproducir o evacuar pruebas y podrían tener incluso, técnicamente hablando, ya sabemos que el régimen maneja estas cosas bajo una llamada telefónica, pero digamos que podrían haber contradicciones entre un proceso y el otro, que esto podría generar un defecto procesal futuro en estado de apelación, por ejemplo. Este miércoles se conoció que la justicia orteguista inició las diligencias de organización de juicio en contra del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y de los sacerdotes, seminaristas y el laico que fueron secuestrados en agosto pasado. En el sistema digital del Poder Judicial ya están registrados los testigos y peritos a quienes citarán para el juicio, en contra del obispo y del sacerdote Uriel Vallejos, quien salió al exilio. Ya tenemos la lista y nombres de los testigos y peritos, y creo también muy importante que nosotros en Nicaragua nos conocemos todos, porque es un país tan pequeño que de una u otra manera tenemos acceso a la información y a saber quién es quién en el país. Entonces, sí, lógicamente estos testigos y peritos que van a ser llevados ante el judicial en contra del obispo Rolando José Álvarez y en contra del resto de sacerdotes, son testigos falsos, son testigos y peritos falsos que el mismo régimen está utilizando para crear el mayor daño posible y dar una apariencia de legalidad en este proceso judicial. Sabemos que en la lista de testigos y peritos están paramilitares, familiares de paramilitares y trabajadores del Estado y policía. Entonces, es un montaje más del sistema judicial, es un juicio completamente nulo, arbitrario e ilegal. La curia episcopal se encuentra tomada a la vista y paciencia de todos los pobladores en la ciudad de Matagalpa, incluso a pesar de que no existen colos policiales en el resguardo del perímetro en ese lugar, no se puede ni siquiera aparcar un taxi durante cinco minutos para abordar a un pasajero, porque las personas que transitan por ese lugar o se aparcan en esa calle central de Matagalpa han sido incluso golpeados a la vista y paciencia de toda la población. En una causa diferente están siendo acusados los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz, el diácono Raúl Vega, los seminaristas Melkin Centeno y Darwin Leiva y el camarógrafo Sergio Cárdenas, todos ellos arrestados en el chipote. Al día de hoy existen 14 personas que están vinculadas a la iglesia y específicamente a la diócesis de Matagalpa y esto es imprecedente en la historia de nuestro país. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.